Creo que el verdadero debate, la verdadera discusión, es precisamente cómo hacemos para que la Argentina produzca, qué reformas hacen falta hacer en el país, qué mecanismos de reforma hay que hacer en materia también del trabajo para generar empleo, cómo hacemos con los planes, los planes pueden durar un tiempo, un tiempo, como en Europa, como en Estados Unidos, un tiempo, un subsidio es por un año, bueno, ese tiempo es suficiente para que el hombre salga a buscar trabajo, hay que trabajar y eso es lo que va a permitir la dignificación, ahora si vos tenés toda una estructuración donde más de 20 millones de personas reciben ayuda directa del Estado, tenés un problema, tenés un problema porque no es una Argentina que produzca y no es una Argentina sostenible en el tiempo y esta es la discusión de fondo, más allá de las cuestiones, de los hechos delictivos que a mucha parte del periodismo les gusta permanentemente remarcar y discutir en los medios, hoy es uno, mañana es el otro, pasado es el otro. Bueno, pero que también, perdón Miguel Ángel, hay una cuestión ahí con el tema delictivo y la política, que si el orden no empieza de arriba no se le puede exigir a la sociedad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que tiene que haber ejemplaridad, no estoy justificando la impunidad, lo que digo es que la visión, digamos, policial de la política no ayuda en la construcción de un debate de futuro de la Argentina. Nosotros tenemos que, digamos, las cuestiones que son ilícitas, por supuesto que tiene que haber una justicia que actúe y que actúe con celeridad, lo que me parece que tenemos que discutir es qué proceso queremos para el país y si la visión del pobrismo, de la pobreza, del reparto de la ayuda universal para muchos argentinos es el único camino para aplanar la pobreza definitivamente y poner a la Argentina en un 50, un 60% de pobres y cuidado que eso puede hacer funcionar un modelo político. Bueno, estamos viendo. Mucha más pobreza estructurada con gente dependiente del Estado permite la consolidación del poder de aquellos que manejan el Estado. Hay 100 dos ejemplos en esta materia, ¿no? Usted sabe, mientras iba hablando, yo me acordaba de algunos personajes dentro del peronismo. Y yo digo, puedo tener diferencias ideológicas, pero hay una cuestión que llega ética, a lo que voy. Como una persona que pertenece, yo no creo que todos los peronistas sean chorros, puedo coincidir o no, pero eso de generalizar ahora, cuando veo a jóvenes y a dirigentes peronistas que puedo respetar, no hay que coincidir, pero que apoyen a tipos como Gildo y Fran, me hace ruido. A mí me comprende la generalidad de la ley. Yo no le voy a eludir su pregunta. Ni tampoco voy a escaparme como una rata. Tengo una relación de amistad personal. Y creo que como gobernador he hecho una buena tarea. Así que en ese sentido, no estoy en Formosa, pero le puedo decir eso, Presto. Y yo no rehuyo mis relaciones. No, está perfecto. Doy la cara. Hay otros que ocultan. Yo tengo una buena relación, lo hice, lo dije públicamente también. No me gusta hablar de las personas. Hay algunos colegas que a lo mejor... A ver, dije Gildo y Fran, ¿cómo puedo decir? No, no, está bien. Fíjate que no tiene una trayectoria. Si vos vas a Formosa, Formosa ha mejorado. Formosa ha mejorado notablemente. Pero bueno, es una valoración que hace el pueblo de Formosa cuando vota. Yo no voy a... No, bueno, pero para no entrar y meternos solo en Gildo, podríamos hablar de los paraguayos que votan, podríamos hablar de que el 40% no tiene ni inodoros, o sea, es una cuestión muy grave lo que pasa en Formosa, los niveles de nutrición, un autoritarismo espantoso. No, creo que eso no... Creo que tiene mala prensa Formosa, pero bueno, tiene mala prensa. Bueno, no íbamos a coincidir en todo. Creo que se ha consolidado un poco una descenda urbana, pero me parece que hay una gestión... Yo he estado en Formosa y he estado en la capital y hay problemas, por supuesto, en muchas provincias hay problemas. Pero bueno, la dejamos ahí, como diría... Bernardo Neustert, la dejamos ahí. Bueno, hablando de todo un poco, ¿qué es usted que estuvo adentro? Dos preguntas. Primero, ¿qué es el kirchnerismo? Y otra, el peronismo, que para muchos nos parece un monstruo de mil cabezas, que según el momento se va acomodando, pero hay tipos que se dicen peronistas, con esto no estoy diciendo que usted sea conocido o tenga contactos con este tipo, con Biondini, un tipo que se llama peronista, usa la imagen de Perón, más allá del tema histórico que podríamos debatir sobre Perón y qué sé yo, y es un tipo que tiene una gran simpatía por Adolf Hitler. No, no tenemos nada que ver. No, obviamente, no estoy diciendo que usted tenga que ver. Todo el mundo sabe cuál es la trayectoria de Biondini, que tiene un pensamiento, una visión, digamos, nazi, ha expresado esas ideas del nacionalsocialismo en la Argentina y lo ha hecho públicamente, así que el peronismo no tiene nada que ver. El peronismo es un movimiento nacional que nace, lógicamente, con un liderazgo que es un militar. Es el caso del general Perón. Y que tiene y signa una etapa muy importante de la historia. Después tuvo, en el proceso de la reconstrucción democrática, el peronismo cabalgó los tiempos. Yo los he vivido todos esos tiempos. Yo llego a la Cámara de Diputados en el 93 en el gobierno de Menem. El gobierno de Menem fue un gran gobierno, el primer gobierno. La historia lo va a reconocer cuando Menem no esté más con nosotros en la vida. Digamos, el primer gobierno de Carlos Menem recuperó a la Argentina de una crisis profunda, de una debacle económica, de una situación dramática en términos de la hiperinflación que agobiaba a los argentinos. Colocó a la Argentina en un punto de equilibrio. Fue un buen gobierno y tenía un gran gabinete, Menem. Con hombres muy formados. Bueno, un gabinete que se lo formó en parte Bernardo Neustar. No, no. Menem era un hombre inteligente y respetado. Nadie le quita eso. Además, Menem tenía algún liberal, por supuesto, pero tuvo hombres del peronismo muy importantes, como Ditela. ¿No cree que Menem quiso...? Yo sabés cómo lo veo. Menem, como el hombre que quiso... Tengo gente de primer nivel, Carlos Coraz. Eran políticos avisados. Y un gabinete realmente no tuvo a cabalo en su mejor momento. Yo creo que Menem quiso reformar el peronismo y poner un peronismo democrático del siglo XXI y no se lo permitieron. En cierto momento. ¿Quién? ¿Menem? Sí. Sí, y lo hizo. Y creo que él fue un hombre respetuoso de las normas, del procedimiento y fundamentalmente de no perseguir a nadie. Menem es un hombre que no ha perseguido nunca a nadie. Que ha sido un hombre generoso con todo el mundo y un buen ser humano. Y esto me parece que es un matiz distintivo, digamos, en la Argentina. Los diez años de Menem fueron años de libertades para todo el mundo. Incluso también para tu profesión de periodismo. Sí, bueno. La gente... Pero incluso había burlas, había... No, bueno, pero también... El personaje aceptaba y se prestaba... Y la libertad era... Sí, el tema del carisma, yo todo eso no se lo voy a negar, ¿sí? Tuvo muchos enfrentamientos con la prensa. Uno de los casos fue Andrés Cascioli, director de la revista Humor. Sí, bueno... Digo, a ver, comparado con lo que estamos viviendo hoy, es nada, era un bebé de pecho. Bueno, el gobierno de Menem fue un gobierno democrático que respetó la libertad de decir que no persiguió al adversario o al enemigo. Pero le había preguntado qué es el kirchnerismo. ¿Qué es? No, bueno, el kirchnerismo aparece en una coyuntura histórica que es después... Hay que entender también el proceso de la Argentina, aparece después del 2001. Después del periodo de transición de Dualde que hace una muy buena tarea de reconstrucción. Y hay ahí un gobierno que nadie mira o nadie analiza desde lo político, que es el gobierno de Eduardo Dualde, que es un gobierno de corte casi parlamentario, una experiencia única, que comienza con el diálogo argentino. Así la iglesia, le doy la derecha, tuvo una participación realmente muy interesante. Monseñor Casareto, Monseñor Laguna. Laguna, sí. El embajador de España en la Argentina, que se llamaba Angulo de apellido. Gente que trabajó en el diálogo argentino junto con todos los... Hay que reconocerle la tarea a Raúl Alfonsín y también la convocatoria que hace Dualde. Y yo me recuerdo mucho, porque en ese momento también era presidente del bloque, la convocatoria de Dualde a Olivos en una mesa grande donde estaba Alfonsín, donde estaba Federico Storani, donde estaba Marcelo Sturin, que eran hombres del radicalismo y también el presidente del bloque de diputados. O sea que cada momento de esa transición difícil, que fuera del 2001, 2002, donde Argentina empieza a recuperarse, Dualde gobierna con un marco de unidad nacional y con una convocatoria casi de carácter parlamentaria a la europea. Después viene Néstor Kirchner, que tiene un primer gobierno realmente muy bueno. Y tiene un perfil, empieza a construir un perfil ligado a derechos humanos, que él no lo había tenido como gobernador. Empieza a construir una mirada más de centro izquierda. No nos olvidemos que Latinoamérica estaba siendo gobernada con liderazgos de centro izquierda. Estaba Lula en Brasil, aparecía Chávez como fenómeno político. La orientación, digamos, que le da Kirchner un matiz. Kirchner era un peronista clásico, digamos, y sabía lo que era el poder. Y a la mañana, a las siete de la mañana, ya tenía leídas todas las noticias, a las siete y media te estabas llamando. Estaba diciendo, bueno, qué pasó acá, qué pasó allá. Y atendía a los intendentes y gobernadores y tenía una relación directa con toda la realidad argentina. Yo califico el gobierno de Néstor Kirchner como un gobierno importante, un gobierno donde la Argentina creció, donde hubo orden fiscal y orden superávit comercial, digamos. Superávit gemelo, como se le llaman los economistas, fiscal y comercial. Bueno, también con un contexto mundial que nos benefició. También tuvo, también tuvo, digámoslo, un contexto donde sus commodities volaban y le permitió, digamos, un despegue después de la crisis del 2001 realmente potente. A partir del 2008 empiezan las dificultades. Ahí surge la presión sobre el sector agropecuario con la 125. Todo tiene una explicación. Claro. Ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas.